Como una ave infatigable Que no quiere descansar Vuelo yo del mundo Que me aprisionó Con tu mano sé Que me ayudas a vencer Cuando el viento, oh Dios Me derrumba No me deja levantar Quiero vivir, Señor, cerca de ti Viverte en la eternidad Como un río poderoso Que deseaba avanzar Quiero yo Seguirte Al batirme en las olas de la mar Quiero vivir, Señor, cerca de ti Viverte en la eternidad Gloria, aleluya Te alabo, Señor Gloria, aleluya Quiero ir, Señor, cerca de ti Viverte en la eternidad Viverte en la eternidad Viverte en la eternidad Viverte en la eternidad Que estuve caído Quiero ir, mañana en la eternidad Sin poder, no negativo Sin poder ya Luchar No, 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 no No, no, no No, 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 no Un anhelo de seguirte siempre en vos, quiero ir, Señor, cerca de ti, y verte en la eternidad. Gloria, aleluya, te alabo, Señor, gloria, aleluya, quiero ir, Señor, cerca de ti, y verte en la eternidad. Bendito sea, Señor, por tu misericordia. Gloria, gloria, gloria a ti. Gloria, 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 projections, incredible General Lighting II Amén. Encuentro aquí todo tu amor, en tu nombre hallaré el perdón. Y en tus manos, la santidad para vivir. Alzo mi rostro a ti, Señor. Pidiendo gozo en mi oración. Cuando yo estoy solo, sin ilusión. Y las tormentas son para mí una prisión. Canto a tu nombre, a ti, mi Dios. Siento temblar a las montañas. Cuando humillado vine, vine, vine hacia ti. Cuando rendido, puse en ti. Mi salvación, Señor. Mi salvación. Mi salvación. Conforto. Amén. 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 En el siguiente siglo, la historia registró que el creador del universo en una cruz murió. Los hombres lo mataron sin poder entender que la obra que empezaba iba a permanecer. El plan de Dios para los hombres que desde antes damos yendo al mundo para ofrecernos la reconciliación, la reconciliación. La historia registró que el creador del universo en una cruz murió.